Bueno, mi nombre es Juan Carlos Romero, uno de los integrantes de Cuyano Son, Mauricio Echevarrita y Maximiliano Venenati, somos los actuales integrantes de este grupo, que tiene tres años más o menos de duración. Bueno, hace un tiempo lamentablemente tuvimos un momento muy feo, la pérdida de un gran amigo, de uno de los integrantes, de Ricardo Mur, con quien compartíamos este sueño por tres años de cantar, de disfrutar con la música, de permitirnos compartir, de tener este grupo vocal que añoramos y con un repertorio bastante amplio. Bueno, a través de este hecho también tan triste, pero nos ha dado la fuerza para seguir ensayando, para seguir apostando por nuevos sueños, por nuevos proyectos, y en eso más o menos estamos encaminados. Si ha de escancear a gusto, no se me asuste, cuñado, no es cura de doctores si usted se encuentra curado. Si ha de hablar de bendinia, diga Sarmiento, Melesca, Embero, Mosto, Espiche, y en los lagares, aroma de Viro Nuevo. Aquí el cobarde es calandraca y currutaca gorda y petiza. Los cajetillas no se dan cuenta que eso que pisan es mi chipica. Esta es la tierra de la cuyucha y del traquinto y del cochero. La mujer es la patrona y el carril, el carril, pa' ir volviendo. Esta es la tierra de los cotudos, de los cogotes con rollo. Si alguien le dice compadre Mendoza, ya se ha ganado el cogollo y como palabras abundan, sigamos con la segunda. Bueno, mi nombre es Mauricio Echeverrieta, integrante de Cubiano Son. Estamos muy contentos de invitarlos al Teatro Mendoza el 5 de junio, 21 horas. Vamos a estar presentando un espectáculo que se llama Sean Felices. Les queremos contar que pueden conseguir las entradas por la página de entrada web. Y ahí vamos a estar con nosotros tres, Maxi Benenati, Juan Carlos Romero. Va a estar una banda grande de compañeros también. Una banda que integra Pablo Quiroga. Luis Jara, en la flauta traversa. Fabricio Constanza, en violín. Juan Cruz Romero, en el bajo. Y Gastón Ángel, en guitarra eléctrica. Son estos grandes músicos que nos van a acompañar en una noche muy especial. Bueno, estaremos presentando, como acaba de decir Mauri, ese 5 de junio, que es una fecha muy importante para nosotros, en un gran teatro, en un muy lindo teatro, con un gran sonido, con luces. Con el remozado Teatro Mendoza. Y bueno, tenemos todas las pilas puestas de que va a ser el comienzo de un buen año para nosotros, un buen año desde lo musical. Armando esta agenda. Empezando a grabar también nuestro primer disco. Y bueno, está bueno también comentarles que en cuanto al repertorio, es un repertorio muy amplio lo que nosotros difundimos a través de Cuyano Som. Que vamos desde la música cuyana, que es nuestras raíces, desde la tonada, desde la cueca. Pero también hacemos un viaje imaginario por toda esta Latinoamérica. Pasa en el son cubano, pasa un candombe de Uruguay. Es sumamente amplio. Y bueno, lo hacemos así porque realmente lo sentimos y pensamos que nuestro repertorio puede ser así de amplio. Bueno, recuerden, el show va a ser el 5 de junio. Teatro Mendoza, 21 horas. El espectáculo se va a llamar Sean Felices en modo homenaje a nuestro compañero Ricardo Mur en las entradas por entradas web. Y bueno, los esperamos.